A nueve días de las urnas, inicia la cuenta regresiva. Kamala Harris inició su última semana de campaña en Pensilvania, con varias paradas en Filadelfia, incluyendo un restaurante puertorriqueño, ya que el voto latino es crucial en ese estado. Y por eso anunció hoy propuestas económicas específicas para Puerto Rico. Soy Víctor Martínez. Puede ser que reconozca mi voz. Este locutor puertorriqueño en Pensilvania se unió a Harris para movilizar al grupo más numeroso de latinos en ese estado clave. Si nuestra gente sale a votar, si nuestra gente aprovecha de esta oportunidad, podríamos ser nosotros los que decidiéramos quién gana Pensilvania y quién posiblemente gane la presidencia de los Estados Unidos. Además de Pensilvania, la vicepresidenta Harris visitará otros estados péndulo en los próximos días y dará un discurso con sus argumentos finales en Washington, D.C. Los preparativos han comenzado para este evento que se espera congregará a unas 20 mil personas. El discurso de Harris tendrá como fondo la Casa Blanca, pues será en esta zona conocida como el Elipse. En la misma ubicación del discurso que dio el entonces presidente Trump el 6 de enero de 2021, pues la campaña de Harris apuesta al contraste con Trump como el mensaje más efectivo para movilizar a sus bases. Lo que representa Trump y el republicanismo del MAGA es eliminar las libertades que hemos disfrutado en este país por 250 años. Donald Trump, por su parte, inició la cuenta regresiva este domingo en el Madison Square Garden, la arena más importante en su estado natal. Su agenda para los próximos días incluye varias ciudades estratégicas y otras paradas fuera de los estados péndulo, como una en Virginia el próximo fin de semana. Él piensa que puede ganar Nueva York, él piensa que puede en Virginia ganarlo también. Entonces yo creo que es una manera de demostrar el momentum que tiene su campaña en la recta final. En sus últimos eventos, Trump ha dejado clara su apuesta. Confiando que el énfasis en la inmigración irregular será la clave para movilizar a sus votantes. El presidente se refiere a inmigrantes que llegan y nadie nos puede negar el hecho de que están llegando a este país una cantidad de personas indeseables. De lado y lado, demócratas y republicanos juegan sus últimas fichas. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.